¿Gatove? Tú sabes, báilame pa' mí, dale, dale, en lo oscuro, yo dándote duro, pegadito al muro, suami, sin apuros, sin perdón, perdón, perdón y duro, mi chayla, nena, fina, parís, seguro, vámonos. Marri, suéltate más, que tú lo sabes, meña, en final, booty, pata, y coquetea, marri, que tú tienes buen porqué. Marri, suéltate más, que tú lo sabes, meña, en final, booty, pata, y coquetea, marri, que tú tienes buen porqué. En final, booty, pata, y coquetea, marri, que tú tienes buen porqué.